Ayer tuvimos varias reuniones con los distintos grupos encabezados por el doctor Torlach y el presidente del partido, Maxi Sosa, y anoche tuvimos como resultado, el resultado fruto de ese diálogo, de ese consenso, que en cierta manera me dieran el honor o la posibilidad de ser candidato del Partido Justicialista. Bien, el honor lo tiene porque se bajó la lista de Bergamasco, ¿no? A ver, yo no diría se bajó, yo diría que fue una decisión tomada con el mayor de los respetos, una decisión tomada supongo que muy, muy valorada de nuestra parte y muy razonada, y no digo que somos porque los otros no quieren ser. Tuvimos una mesa de diálogo muy enriquecedora desde mi punto de vista, donde nosotros nos encontramos con compañeros que, en el mayor de los respetos, que se dio en todas las reuniones, el mayor de los respetos discutimos ideas, proyectos y formas de ver las cosas. Anoche, en una actitud totalmente que valoramos, el ingeniero manifestó su posición con respecto a que él estimaba que nuestra lista sería la que tendría que continuar con esto. Yo estoy no solo que agradecido a la gente, a la gente que me impulsó, pero muy agradecido a la posición, a las palabras que dijo Rodolfo Bergamasco, a la gente que lo acompañó, y yo por ahí escuché decir de que no se había logrado la integración propuesta en un primer momento. Bueno, la idea era armar una mesa de diálogo y el diálogo existió. La idea era obtener un candidato y el candidato se dio. La idea era manejarnos en respeto y en diálogo y también se dio. Y también puedo decir que nosotros nos enriquecimos bastante con las propuestas, la gente de la otra parte, las cosas que hemos conocido, y creo que es muy valioso. Yo creo que la idea no es formar parte de una lista y que el justicialismo se vea representado por una parte, sino que tengamos la responsabilidad de representar a todo el justicialismo de General Dessa. Hay ideas valiosas tiradas, ideas valiosas tiradas inclusive por la gente de la otra lista, y hay trabajos valiosos que han presentado que seguramente nos vamos a poner, así como nos pusimos de acuerdo, nos vamos a poner de acuerdo en presentar a la sociedad todo ese trabajo valioso que se ha hecho. Entonces, que la integración no se haya podido dar, quiero aclarar un poco. Como abogado quisiera aclararte que había un impedimento legal en la ley orgánica municipal que nos impedía que el candidato de un partido fuera, que el candidato fuera, por ejemplo, una persona y el presidente, el primer concejal, fuera otra. Esa posibilidad se da, por ejemplo, en Cabrera, que tiene carta orgánica, se da, pero en los pueblos o ciudades que no tienen carta orgánica es un impedimento legal que no se puede superar. No obstante eso, tuvimos el doctor Torlachi y el ingeniero Bergamasco, estuvieron consultando a la jueza, a la jueza electoral, y bueno, se vio que no podíamos integrar las listas de ese punto de vista como fue en un primer momento un objetivo. Enzambladas, digamos. Enzambladas. Pero sí, yo creo que voy a ser candidato y voy a ser candidato por una lista y por propuestas con ideas integradoras y que representen al justicialismo. Bien. ¿Hay diálogo con Bergamasco? Excelente. Excelente. ¿Te sorprendió la decisión de él? En realidad, podría decir que sí, estaba entre las posibilidades, estaba entre las posibilidades, pero sí, porque pensé que a lo mejor podíamos estar todavía unos días más evaluando las distintas alternativas. No obstante eso, yo le agradecí el hecho de que estamos con un buen tiempo por delante para poder armar lista, para poder trabajar en los proyectos. La oportunidad de una elección es una excelente oportunidad para que hagamos propuestas o planes para lo que nosotros queremos de la comunidad. Entonces, planes para lo que nosotros queremos de la comunidad, desde nuestro punto de vista, como, en este caso, como justicialistas. Así que yo creo que es muy importante que vamos a presentar, nosotros creemos una lista competitiva con proyectos que, desde nuestro punto de vista, van a aportar a la comunidad. Torlachi dijo que fue un fracaso, finalmente, la mesa chica. A ver, yo diría, yo se lo dije anoche, Torlachi es una persona muy responsable y una persona que hace mucha autocrítica. Y yo le dije, doctor, estoy muy agradecido con su trabajo. Es más, esta mañana tuve una comunicación con el presidente y le pedí que le agradeciera públicamente el hecho de lo que había realizado. En su concepción, Torlachi, él consideraba que lo mejor para él hubiera sido el ensamblamiento de lista o la integración. Bueno, pero partimos de un impedimento de la ley, de un impedimento de la ley que bien lo aclaró la señorita jueza, la señora jueza, en donde aclaró que es imperativo que el candidato sea la misma persona que el primer concejal. Entonces, partimos de un impedimento legal. Quizás, cuando nuestro pueblo tenga una carta orgánica, se puede prever una situación como esa, pero yo creo que para nada se tiene que sentir frustrado porque tuvimos una mesa en donde en varias reuniones siempre, no solo que nos saludábamos, nos respetábamos la palabra, nos integramos y cada reunión fue fructífera de ese punto de vista. Entonces, que quizás hubiera habido alguna persona diferente manejando la situación, no hubiéramos llegado al resultado. El resultado para mí es fruto del consenso porque la decisión, si bien hubo una decisión personal, es una decisión que fue avalada por todos, inclusive respetada por todos. Entonces, esa situación hace de que las palabras de Pelusa, al cual uno respeta y aprecia, no la vea yo... No sea literal. No sean tan literales. Es más, yo te voy a dar muestras, porque así es el espíritu de nuestra lista, voy a dar muestras de que vamos a integrar gente muy valiosa, independientemente de que sector vengan, de la comunidad, ideas muy valiosas y vamos a llamar a todos los compañeros o personas que... ¿La lista la están formando? La lista, hay muchísima gente que está trabajando en distintas ideas y ahí la vamos a presentar públicamente cuando la consideremos oportuna, pero te puedo decir que hay mucha gente con ganas de trabajar y que estaría en condiciones de integrar la lista. Bien. ¿En la próxima semana tienen 10 días? Hay 10 días para presentarla, 10 días para presentarla, hasta el día 10 del próximo mes. ¿Cuál hacemos por Córdoba? Nosotros vamos por el partido justicialista, vamos por el partido justicialista. Hacemos por Córdoba, está conformada también por el partido justicialista. Bien.